Hola, 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 muy buenas tardes, tengan todos ustedes, aquí estamos, aquí estamos echándole muchas ganas, compadre, con su amigo Ranchero Show y la reina del tamborazo y su servidor, la nueva creación de tamborazo, compadre, también vamos aquí a darle las gracias, aquí a nuestros grandes amigos, los ingenieros de pura música duranguense, y también a los grandes amigos Muecas Records, desde el rancho, el Montecillo, compadre, para todos ustedes, compadritos. Vamos a reírse con este bonito tema que suena y dice, compadre, pura música duranguense. Y nos vamos hasta Rodo Durango, compadre. Y chulo bonito. En la hacienda del Pará, de 1920 Al entrar un coleadero, se mató un hombre valiente Le echaron al ranchero, se mató un coleadero Se mató un coleadero, ya tenía que era buen gallo Pero en la adicción al toro, se le distanteó el caballo Le echaron al toro corriendo, Miguel lo siguió con ansias Pero no se imaginaba, que era para su desgracia Su caballo era atordito, no se les vaya a olvidar Lo arrastró quinientos metros, en un duro pedregal Desea don José María, señores, ¿qué ha sucedido? Miren lo que está pasando, a consecuencia del vino Ya murió Miguel Manceras, ya terminó su camino Que por colear bien borracho, una cruz le dio el destino Que chulada la reina es el favorazo Y arriba el rancho Montecillo